Un paseo familiar por poco termina en tragedia para una familia de Alajuela este martes en San Ramón Norte de Pérez Celedón. En apariencia, una falla mecánica hizo que el conductor perdiera el control y el carro volcara y terminara en un precipicio. En el vehículo viajaban tres personas, dos adultos y una menor de solo tres años. La cruz roja y el cuerpo de bomberos se hicieron presentes a la escena. Al hospital Escalante Pradilla trasladaron a una mujer de apellido Villalobos de 28 años y a la menor de apellido Bando, en condición estable para que fueran valoradas. Efectivamente abordamos una escena donde dentro del vehículo había una muchacha de 28 años, la misma con traumas a nivel de cabeza y traumas varios y leves por dicha al momento del abordaje. Únicamente realizamos la extracción en conjunto y con la excelente colaboración como siempre de los compañeros de bomberos. La trasladamos en una condición estable aquí a la Escalante Pradilla. En el caso de la menor, a la llegada de la cruz roja, ya se encontraba fuera del vehículo y solo presentaba traumas leves. En la misma escena ya estaba fuera del vehículo una menor de tres años, la cual también víctima viajaba dentro del vehículo y tenía un trauma importante a nivel de la pierna derecha, propiamente a nivel de fémur. Y en la escena queda el padre de la niña que está en una condición estable, sin lesiones evidentes al momento del abordaje. Entonces se trasladaron acá, perdón, al Escalante Pradilla en una condición estable. La zona donde se produjo el accidente es complicada, según explicaron en la cruz roja a SN Sur Noticias. Sí, de hecho, esa zona ahí es un poco complicada, la zona de San Ramón Norte. En apariencia, según la información, que se maneja por familiares ya acá en el Escalante Pradilla, los mismos venían de la zona de San José. Para muchos, lo que se vivió en San Ramón Norte fue todo un milagro este martes. El tercer ocupante del vehículo también salió ileso.